Hola, buenas tardes. Somos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Licenciatura de Naturopatía. Estamos hoy aquí para explicar y hablar acerca de la planta de Jamaica. Están conmigo Diana Guadalupe Velázquez Núñez, estudiante de la licenciatura. Cedillo Vázquez Brandon Augusto, estudiante de Naturopatía. Y Selena Carrera Morales. Empezaremos hablando acerca de su descripción botánica. Este tiene un tallo cilíndrico, alto fibra, con hojas de 3 a 5 lóbulos. Son flores solitarias, con un epicalis de 8 a 12 bracteolas, delgadas y pubescentes. El cáliz está conformado de 5 a 7 pétalos ovales, lanceolados, carnosos, rojos brillantes. Y esta se encuentra la mayormente desecada, entera o fragmentada. A continuación, vamos a hablar acerca de la composición química de esta especie. Ok, la composición química de esta especie está dada por las antocianinas en su mayoría, que éstas nos brindan un color rojo, naranja, azul y violeta a muchas flores y frutos. Se ha demostrado en diferentes estudios que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades coronarias, así como de enfermedades crónicas. Otro de los compuestos es los flavonoides, saponinas, fitoesteroles y los ácidos orgánicos que estabilicen las antocianinas y las cianidinas. También se desconoce que la droga vegetal son los cálices, que sería la flor del jibisco. Y ahora mi compañero Brandon va a hablar un poco acerca del pH de esta planta. La estabilidad de las antocianinas influye proporcionalmente en la actividad biológica, dependiendo del pH, la temperatura, la concentración y condiciones oxidantes, entre otros. Las antocianinas existen en cuatro estados. En cationes flavilos, gracias a un pH de 1 a 3. En hemicetales, gracias a un pH de 3 a 5. En bases quinoidales, por un pH de 6 a 8. Y en chalconas, gracias al pH o introducidas a un pH de 7 a 8. En la apostología recomendada, en los usos populares de la medicina tradicional, tenemos a una infusión, la infusión va a requerir de 1.5 gramos por taza y se va a tomar de tres o más tazas al día. La administración por polvo sería requerida de 0.5 a 1 gramo por día. En presión arterial alta, en adultos, se administrará 1.25 gramos a 150 mililitros. Remojar de 10 a 15 minutos, de una a tres veces al día, será la toma. Durante dos a seis semanas. En cuanto a sus indicaciones, gracias a Múltiples Estudios, hemos podido comprobar por lo menos tres. Uno de ellos es la hipertensión. Voy a hablar acerca mi compañera Diana. Ok, gracias, Feline. Bueno, en hipertensión se ha demostrado que en los adultos tienen una alta tolerabilidad y hay una alta seguridad, ya que ayuda a la hipertensión por una reducción de la enzima convertidora de la angiotensina, dando una disminución del sodio acérico y urinario y un aumento del cloro urinario. El efecto antihipertensivo se ha demostrado en varios estudios en vivo con ratas Winster, monotensas e hipertensas espontáneamente, con una infusión de esta planta de 100 a 1.000 microgramos sobre kilogramos, provocando un descenso significativo de la sistólica y la diastólica. También en otros estudios clínicos se ha comparado su eficacia con el capromil, que es un medicamento que se considera muy importante para la reducción o inhibición de esta angiotensina, demostrando una relajación en los vasos sanguíneos y produciendo que haya una reducción de la presión arterial. Entonces, gracias a estos estudios podemos decir que sí tienen un efecto sobre la hipertensión. Ahora, en cuanto a las hiperdislipidemias, hay varios estudios en los que mencionan que puede inhibir la acumulación citoplasmática de lípidos y la expresión de leptina durante la diferenciación adipositaria. De igual forma, describen que hay una inhibición de la oxidación del DLDL junto con la inhibición de la adipogenesis, gracias por las vías de síntesis de ácidos grasos. Otra actividad farmacológica gracias a esta droga vegetal es la hiperuricemia. Esta provoca una excreción de ácido úrico por inhibición del incremento de ácido úrico en la sangre, efecto de reductor del ácido úrico. Esto es provocado por un aumento en la actividad del urato oxidasa, que provoca la disminución de los depósitos constituyentes que forman los cálculos biliares en sueño, suero y riñones de ratas. En cuanto a las contraindicaciones, pues se ha visto que esta es una planta muy segura, pero en estudios animales se ha notado un ligero aumento de la prolactina en conejos y en interacción con fármacos. Mi compañera Selena nos va a platicar un poco de esto. Se encontró una interacción de farmacocinética con el medicamento diclofenaco y se propuso que para disminuir esa interacción lo indicado sería consumir este fármaco después de 3 a 4 horas. Bueno, esto ha sido un poco de las generalidades que podemos hablar sobre esta planta. En mi punto de vista, siento que hace falta un poco de más investigación sobre cómo es que esta planta puede interactuar con otros medicamentos o alguna otra contraindicación que se podría encontrar. También me parece interesante cómo es que tiene un efecto farmacológico dependiendo de su concentración, el pH en el que se encuentra y también la temperatura. Gracias a los estudios actuales, comprendemos ahora que uno de los efectos de hipertensión es gracias a la reducción de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina. Si no fuera por ella, también seguiríamos teniendo problemas de hipertensión en los ciudadanos. Este tipo de plantas que son muy comunes en la venta generan una disminución en problemas de salud que en México son graves y que podrían generar una gran diferencia en cuanto a la utilización de fármacos. En nombre de mis compañeros, les damos las gracias por la atención y estén atentos a los próximos videos de plantas medicinales. Gracias. Gracias. Gracias.